¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Viva nuestro presidente Díaz Canel! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! Con la misma pasión que irradia de cada nueva obra solidaria cubana, quedó abanderada la Brigada Número 28 del contingente internacional Gendis B. Su destino es Mozambique, en el sur del continente africano. Su misión, atender a los afectados por el ciclón tropical Idai, que dejó más de 140 muertos, cientos de desaparecidos y miles de aislados. La Brigada parte con un hospital de campaña que incluye una unidad quirúrgica. Y está integrada por 40 profesionales, de ellos 16 médicos, 22 licenciados y 2 personal de servicio. Todos con más de 10 años de experiencia laboral y el 60% han cumplido misiones internacionalistas. En el acto de abanderamiento, el ministro cubano de Salud, Dr. José Ángel Portal, le dedicó a los brigadistas mensajes concretos. En nombre de la dirección del país, en nombre de nuestro ministerio, transmitirles, reiterarles toda la confianza en que ustedes pondrán muy en alto nuestra revolución en ese pequeño país y que vendrán todos bien con el deber cumplido. Si algo le pidiéramos de verdad, es que se cuide. Las condiciones en las que van son bien complejas. Los demás experiencias, los que tienen la experiencia de haber cumplido transmisiones, tendrán que ayudar a los que no lo han hecho. Convertirse en una gran familia, con un objetivo común, que es ayudar a ese pueblo. Y esta es la disposición de todos. Es un honor pertenecer a la brigada Henry Rí, en el cual estuve en Nepal, Haití, Perú, México y ahora me toca Mozambique. Siempre con los principios en alto de nuestra revolución, como nos enseñó nuestro líder, Fidel Castro Roo. Es un orgullo muy grande, con tan solo la edad que tengo, y allá comenzar en una misión tan importante como es la Henry Rí, a brindarle el apoyo a un desastre. Una de las cosas más importantes que puede pasar. Armar el hospital de campaña, llegar al lugar, instalarlo lo más rápido posible, las tiendas, los equipos, que es una tarea que no es fácil, es complicada, depende del terreno también, y que hay que hacerle en tiempo récord. Volverán nuestros defensores de la salud y de la vida a vencer el dolor y la muerte, y a demostrarle al mundo que no serán las falacias de Marcos Rubio, Pompeo y Trump las que detendrán la solidaridad entre los pueblos y el valor humanista de la medicina cubana. Milianis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.